Nacido en Madrid y residente en Laganes desde ya ni me acuerdo, 30 años. Pues yo vivo ahora en San Icasio, pero he vivido también en Zarzacamada y me he criado en el barrio de Los Santos y La Batalla. Pues me gusta mucho el entorno de Larollo Guzárquez. Pues en Maracallo jugando al fútbol y en casa porque si era mi madre me decía que tenía que hacer. Creo que el Museo de Culturas es un lugar bastante interesante porque el ciudadano se ha terminado. Pues Mortar y Rosa de Francisco Morales. Los Santos Inocentes que también es un libro, pero la película es extraordinaria. La Casa de Granada Álvaro de la ciudad de Lorca.